Noticias que están en nuestro muro en Facebook y todo lo que forma parte de la agenda de esta jornada. Vamos a hablar de un acontecimiento que está sucediendo en estos instantes, decíamos, aquí en Paraná porque tres importantes figuras del Gobierno Nacional, el Jefe de Gabinete de Ministros y dos ministros acompañando al Gobernador Uri Barri, están participando de un importante acto de ampliación de un laboratorio que probablemente no mucha gente conozca y que tiene una actividad muy particular y decisiva en la formación de medicamentos, no solamente de la Argentina, sino que de toda América Latina. ¿Qué es exactamente lo que se inaugura hoy y cómo funciona? ¿Qué hace Domínguez Lab en Paraná? El laboratorio familiar paranaense Domínguez Lab funciona como un centro de investigación biofarmacéutica acreditado por el ANMAT como un establecimiento asistencial de nivel 2 con fines de investigación destinados al cuidado de la salud. Con 35 años de experiencia, la empresa logró expandirse exportando sus productos gracias a una fuerte inversión en ciencia y tecnología. El laboratorio genera 30 puestos de trabajo de manera directa y otros 100 en forma indirecta y cuenta en su plantel con becarios en investigación del CONICET, como así también doctores e investigadores repatriados, dándole gran jerarquía a sus estudios. Hoy, con la presencia del Gobernador de la Provincia, Sergio Uri Barri, el jefe de gabinete Jorge Capitanich, el ministro de Salud José Manzur y el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la Nación, Lino Barañao, se presentaba una nueva unidad de servicios tecnológicos de Domínguez Lab. Se trata de una línea de producción de inhaladores en spray para pacientes que padecen enfermedades respiratorias. La primera en Sudamérica y una verdadera innovación para el continente. De esta manera, la empresa paranaense es protagonista de un gran paso para la ciencia entrerriana y un aporte trascendental para el desarrollo científico en el país. Un dato interesante es que la provincia de Entre Ríos es la segunda productora de medicamentos del país después de la provincia de Buenos Aires. Es el distrito donde mayor cantidad de laboratorios hay. En este caso, Domínguez Lab no produce medicamentos, sino que los testea. Su trabajo, es lo que decía el informe, consiste en testear la efectividad en pruebas en humanos, en animales y en invictro de los medicamentos que otros laboratorios realizan. Exactamente, son firmas, se tiene una clientela de 30 firmas latinoamericanas que fabrican medicamentos genéricos y lo que se encarga de hacer Domínguez Lab es justamente comprobar que funcionen estos medicamentos, que sean los correctos, que tengan buena calidad y de esta manera se ponen a la venta en esas firmas. Se hacen con medicamentos en forma de cápsulas, pastillas, líquidos, en jarabes. Lo que se hace a partir de hoy, lo que se inaugura es una expansión hacia un nuevo y moderno sistema que son relativamente también innovadores en la medicina, que son los sprays, los PAF, los inhaladores. Que van a poder probar ahora aquí también ese tipo de medicamentos. Y que poco conocíamos, ¿no? De este laboratorio, de este centro de investigación que ahora toma mayor visibilidad a partir de este acto que se está realizando. Pero como decía hoy la persona que está al frente de esta firma, Mario Domínguez, trabajan con 20 o 30 empresas farmacéuticas de toda Latinoamérica desde hace muchos años, justamente brindando este servicio que detallaban ustedes en qué consiste. Claro, digamos que las empresas, los medicamentos, según nos explicaba este hombre hoy, funcionan de la siguiente manera. Un laboratorio los crea, crea la fórmula. Otros lo replican, los copian, los hacen similares. Pero se debe garantizar que la efectividad sea igual a la del original. Al de referencia, digamos, al de la marca que conocemos generalmente. Por eso hay una enorme discusión en el mundo de la medicina sobre la efectividad de los genéricos. Si es la misma efectividad o no de lo original. Bueno, ellos se tratan de comprobar que efectivamente es así, ¿no? Y qué importante, digamos, también que pueda haber este tipo de laboratorios, y sobre todo aquí en la ciudad de Paraná y en la provincia, porque estos medicamentos genéricos siempre son mucho más baratos que las marcas líderes, las que fabrican el medicamento. Y obviamente se necesitan muchos más genéricos. Y que una empresa paranaense tenga la posibilidad de testear la calidad y comprobar que son eficaces, realmente es un orgullo. También la sorpresa para la familia Domínguez era que hubiera semejante presencia de funcionarios nacionales. Está el jefe de Gabinete de Ministros en representación de la Presidenta, está el Ministro de Salud de la Nación, está el Ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, y además de las principales autoridades de la provincia, por supuesto. ¿El laboratorio? No se hace en el laboratorio. No, el laboratorio está en el barrio El Thompson y el acto se va realizando en un hotel del Parque Burkiz. Seguramente será el tema del día en los próximos noticieros y en los diarios de mañana, porque hay mucho interés en lo que aquí sucede en estos momentos.